hola amigos, primero que todo espero que se encuentren bien, en esta oportunidad quiero enseñarles cómo configurar el plugin con clickbank, el procedimiento en realidad es muy sencillo instalamos el plugin como otro cualquiera de wordpress, yo para hacer un poco más corto el vídeo, no hacerlo tan largo, ya tengo creada cuatro páginas acá, que están vacías, no tienen nada, todas están vacías, solamente las cree y las deje ahí, subí e instale el plugin, más nada, el procedimiento es muy sencillo pero primero necesito que sepan cuál es el esquema de trabajo que utilizan los marketers en el mercado anglosajón, esta información y esto que estamos haciendo acá es muy poco conocido en el mercado español, esto lo manejan más que todo pues en el mercado anglos, los marketers, las personas esas que generan muchas ventas diarias, es porque lo hacen de esta manera y les pido que por favor no me crean a mí, sino que profundicen esto que les estoy diciendo e investiguen más pues no, claro no lo busquen en español porque no van a conseguir este tipo de información y si la consiguen la van a conseguir pues muy muy por encima, ok? ok? entonces ok? el esquema es muy sencillo, tenemos una página de captura, una página de gracias, una página de descarga y por último la página de lanzamiento ok? si observamos acá, bueno vemos acá el nicho, el mercado y esto que está acá que es la oferta es esto que está aquí que incluye todo esto que es el aviso o el anuncio con el que vamos a sacar a esos usuarios de facebook o de la fuente de tráfico que estemos utilizando bien sea bing o facebook o adword ok? tenemos la página de captura que es esta de aquí donde va a llegar el usuario por primera vez y donde le vamos a pedir pues que nos deje su correo y su nombre tenemos una página de gracias que es donde vamos a redirigir el usuario luego que nos deje sus datos acá lo vamos a redirigir en una página de gracias y luego y donde le vamos a pedir pues por supuesto que confirme su correo electrónico ok? el usuario va a llegar aquí y le vamos a pedir que vaya a su correo, revise el correo luego que el usuario revise su correo y confirme su correo lo vamos a llevar lo que es la página de descarga donde va a descargar pues lo que le hayamos ofrecido para que nos deje sus datos acá bien sea un reporte, un video, un ebook, un audio cualquier información que ustedes puedan considerar que sea relevante para él y que el usuario piense que va a valer la pena dejar sus datos por cualquier información, tiene que ser algo pues de valor para él bueno ya lo enviamos a la página de gracias luego que él confirme entonces lo enviamos a esta página que sería la página de descarga donde él va a poder descargar aquello que le hayamos ofrecido ok? por último estos datos que él nos va a dejar acá lo vamos a utilizar después para enviar la información y esa información lo va a enviar a la página de lanzamiento o a la carta de ventas ok? este es el procedimiento bueno pues que utilizan los marketers profesionales en el mercado anglosajón ok? es este esquema que está acá es lo mismo que vamos a replicar acá ahorita bueno ya saben no voy a crear, obviamente no voy a crear un embudo de ventas completo ahorita sino que nos vamos a enfocar en lo que es la página de lanzamiento con relación a lo que es el uso del plugin ok? entonces ya entendiendo esto vamonos al plugin y vemos que nos pide una serie de datos donde consigo estos datos para ello nos venimos a clickbank y yo voy a iniciar sesión con mi usuario ok? inicio sesión ok? y nos venimos a mercado ok? antes de irme a mercado bueno pueden observar no? las ventas realizadas pues en lo que han sido estas últimas semanas como ha venido creciendo poco a poco bueno no todos los días son buenos pero tampoco todos los días son malos no? ok? hemos ido pues nos ha tocado aprender estudiar bastante ok? entonces nos vamos a mercado y vamos a buscar una oferta cualquiera yo en este caso me voy a ir pues acá a hogar y jardín le voy a decir que me busco una oferta en español no voy a buscar ofertas por ningún criterio simplemente voy a escoger una oferta cualquiera árboles bonsai vamos a verla bueno vemos que es una carta de venta que es bastante antigua ok? no voy a 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 ahorita a buscar como buscar una oferta en eso solamente necesito una oferta para que ustedes puedan ver pues como se configura el plugin ok? acá bueno como pueden ver me pide el nombre de usuario de la cuenta yo estos datos que estos datos que ven acá arriba los voy a guardar para eso luego acá lo denota y lo guardo como oferta 0.2 ok? y le voy a dar aquí crear perfecto aquí tengo mi hop clean ok? vamos a guardarlo aquí y guardo bueno ya esto lo puedo cerrar lo otro es bueno ahora si me vengo acá a mi plugin y acá bueno como podemos ver me pide algunos datos uno de ellos es el id de clickbank o mi usuario de clickbank y ya lo voy a colocar ok? me pide el id del producto que es este que tenemos acá voy a agarrar y pegar el producto ahí y abajo vemos que nos pide pues el link de afiliado ok? lo que sería el hop link acá me pregunta en cual de las páginas quiero insertar esa cookie por supuesto en la página de lanzamiento que vendría a ser vendría a ser lo que es mi carta de venta ok? yo le voy a dar setear cookie perfecto como pueden observar el plugin pues me devuelve acá algunos datos entre ellos me devuelve acá un link que me dice link al formulario de pago ok? yo voy a abrirlo en una nueva pestaña y vamos a ver si es verdad pues que me lleva el formulario de pago perfecto como pueden ver pues me lleva el formulario de pago y si observamos acá abajo este pues me llega con mi link de afiliado ok? esta oferta la acabo de a veces la vamos a apenas configurando ok? ya no vemos que no hay problema este nos vamos acá donde dice todas las páginas ok? y vamos a buscar lo que sería la página de lanzamiento y le voy a dar editar esta página de lanzamiento es acá donde vamos a hacer nuestra carta de venta pueden usar el tema que quieran yo pues no ahorita lo voy a hacer así de la manera más simple y voy a colocar algo así como hola mundo y acá abajo voy a poner texto de mi carta de ventas ok? perfecto vamos a alinear esto al centro bien bonito y aquí abajo voy a insertar añadir un objeto y voy a insertar pues este botoncito que ya había subido para el ejemplo lo voy a insertar aquí abajo ahora si vamos acá al plugin vamos a copiar este link lo voy a copiar y ahora lo voy a configurar acá le voy a decir enlazado a url personalizada pego mi link y le doy actualizar ok? voy a actualizar todo esto y si ahora me vengo a la página de lanzamiento podemos observar que aquí está mi texto y si le doy aquí donde dice ordenar ahora bueno podemos ver que nos lleva directo al formulario de pago y acá está nuestro ID de afiliado bueno amigos eso es todo por hoy quería enseñarles cómo funciona el plugin cómo trabajar con él y pues compartir esta estrategia esta técnica con ustedes que si ustedes pues como les digo investiguen no me crean a mí investiguen profundicen lo que les estoy diciendo y verán que esto es lo que utilizan o es la técnica que utilizan esos marketers del mercado anglosajón para lograr todas esas ventas bueno amigos eso es todo por ahora espero que les guste el video por favor compartanlo compartan esta información que a lo mejor le puede ser útil a alguien que ustedes conocen y por favor déjenme un me gusta que estos videos yo los hago la verdad con bastante cariño y pues por cada me gusta que me dejan pues me da más motivación para seguir creando este tipo de contenido para ustedes saludos y nos vemos en un próximo video